Oscar Noe Medina González alias El Pano, de 39 años de edad, es considerado el principal lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán. Se le señala como el encargado de la seguridad personal de los hijos de Joaquín Guzmán y también el encargado de coordinar los movimientos de todos los integrantes de la organización. Incluso Néstor Isidro Salas Pérez alias El Nini se reportaba directamente con él. El Pano maneja un bajo perfil. No existen más que dos o tres fotos de su rostro. Durante la captura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de El Chapo Guzmán, se especulaba que una persona que lo acompañaba era El Pano, más resultó ser su hermano menor, cual función era ser secretario de Ovidio Guzmán alias El Ratón. Además de ser apodado Pano, a Oscar Noe también le dicen lobo.